Bueno, me parece bien que vengan, porque vamos, y ya no nos dejen abandonados aquí. Que se acuerden de nosotros me parece perfecto. Pues que todo lo que sea para aparentar, me parece mal. Eso es bueno para todos, yo creo que para bien, que todos los países van bien, la provincia viene, todo bien. Que ha venido, que bien venido, que va a ser. ¿Qué le parece? Bien, a ver si arregla algo de lo que estamos pasando. Muy mal, muy mal aspecto que hay que tenerla un poquito más respetada. A él muy bien, a mí no. A mí no. No, no, que está muy bien que venga, hombre. Sí, pero a mí no. Que venga, ¿por qué no va a venir? Porque el PSOE se cargó el puerto de Ceuta, se los llevó todos los barcos para Gezira. Y este Polar no ha rematado, porque se tira día y día y día que no entró un barco en el puerto. Yo lo que digo es que ahora había una cosa. Vine aquí bien, bien, muy bien. Muy bien, viene aquí el presidente de España mejor. Me parece bien, por todo lo que han hecho, porque España y Marruecos son buenos vecinos, son buena gente, estamos mezclados, raza española con marroqués. Es bueno que venga y que solucionan el problema, yo creo que sí. Y a mí me alegro de que han llegado a un acuerdo. La noticia seguro que viene relacionada con lo que ha pasado con el Sahara. Y bueno, pues tendrá que venir porque este es un punto clave en el tema de, no del Sahara, pero del Marruecos. Y tiene que venir a la fuerza porque es problema de la ciudad el tema este de Marruecos, porque esto está cerrando las fronteras. El rey dejará las fronteras abiertas, pero dentro de dos años está pidiendo otra cosa.